Alejandro, dale. Todo empezó a lo high school musical, llega la fama, el dinero, el pana se va en un perigal, y en mi corazón falta lo angelical, los potestos llenos de percoset, yeah, sin miedo a la sobredosis que me puede dar reset, ya la movie estaba a hacer, eso es grabar y repartir todos los caseros, yo estaba en un desierto que ni el agua quitaba la sed, nadie pensaba que podía cambiar, ni yo mismo, no cambia la velocidad cuando lleva un ritmo, pero el espíritu me sorprendió, eso fue yo mismo, me dijo, hijo, vine a rescatarte de la vida, Eso solamente te quiero decir, el pueblo de Puerto Rico, por más que a veces le guste el vacilón, el vacilón no es un punto que condena, y hemos perdido muchos como tú que han venido, y siempre existe las dos cosas que te están pasando, en lo secular nadie quiere nada contigo por las cosas que te has atrevido a decir, y de este lado están los que siguen sospechando si eres o no eres, Mientras todo el mundo estaba preocupado por él, yo lo único que veía es que en los aeropuertos no escucha música, sino que escucha predicaciones, no te lo voy a olvidar eso, y le pregunté por qué, y me dijo porque en estos días que estoy haciendo esta gira que debo secular, no me quiero descomentar de Dios, Para Puerto Rico, para Puerto Rico, para Puerto Rico, creen que estoy apartado de él, pero lo importante es lo que él sabe de mí, Alejandro, ahí está un pueblo que levanta su mano, Y no te vamos a perder, no te vamos a perder, el que empezó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, El tipo que más sabía ser punchline con mala palabra, hoy le están cantando, ustedes no sé si ustedes saben lo que les he dicho, Ese chico que pasó por ahí, algo que nunca dicen, llegó a ser el mejor del mundo en juegos de gamer, es un tipo muy inteligente, Y hacer una canción para él, es como meterse un ratito con Dios, y en media hora viene con una canción completa, eso es del reino de Dios.